Damos a dar la bienvenida a nuestra amiga Jordana, se había perdido, fue una causa buena, así que estaba perdonada. ¿Cómo estás Jordana? Bien, pues acá echando harto de menos el programa, si vas a echar de menos, venir todos los viernes uno se hace una rutina, mostrando costura, y los días que falté, uy, sí que me sentí como bien, me faltaba algo. ¿Cuántos viernes fueron? ¿Como tres? ¿Cuatro? Más o menos, casi un mes ya, sí, casi un mes ya, harto tiempo. Y bueno, igual las señoras también tienen que haber echado de menos, nuestras amigas ahí tienen que haber... Obviamente tienen que echar de menos, y pregunten por mí y pregunten. Muy bien. Bien, vamos a trabajar hoy día, vamos a... quedó pendiente, vamos a recordar nada de lo pasado, vamos a hacer el borrón y cuenta nueve. El viernes pasado dije, ah, vamos a hacer esta funda para máquinas de coser que viene con bolsillitos aquí, para poner tijeras, las cosas que ustedes quieran. Ya, mira, ahí para que se vea mejor. Ya, es con forro, viene con forro esta también. Ah, ok. ¿Ve? Para que... esto es más que para trasladar, es para almacenar. Cuando usted deja la máquina tranquilita ahí y sin hacer nada, le pone esta funda que sirve mucho para la protección del polvo que le ingresa a la máquina. Porque no tan solo la máquina se ensucia a través de la tela o del polvillo que esta bota, sino que también en el ambiente. Canto Fagasta es muy... tienda mucho a... Mucho polvo. Mucho polvo, y ese polvo nos afecta los engranajes de la máquina. Así que por eso es esta funda con forro. Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar entonces, ya tenía todo listo, yo estaba todo fríamente calculado. Ahí, y prendemos. Ya, entonces, para hacer esta funda, me la puse acá, hay que ver, ahí la voy a poner. Tenemos que tener dos, frente y espalda, costados, dos costados, la parte que va hacia arriba y dos bolsillitos, ya, que están aquí. Ya, yo lo hice de lunares para que ocupa los retazos, ya que no es necesario comprar tela. Ya, así que lo vamos a hacer a través de los retazos. Ya, aquí está. Así que vamos a unir los costados con la parte de arriba. Ya, lo vamos a hacer a un centímetro. Así que colocamos la aguja hacia un lado. Ancho de puntada número 3 a 4, no más. Ya, porque estamos haciendo unión de costura y lo vamos a hacer con remate inicio y final. Y empezamos. Ahí. Y terminamos con remate. Cada vez que hagamos unión de costura, tenemos que hacerlo con remate para que esta no se abra. Ya, ¿por dónde dejé yo un bolsillo? No sé, me quedó por aquí. Ya, no hay ni un bolsillo, ni importa. Aquí está el bolsillo. Yo le hice un doblez y lo cosí a través, a todo alrededor, a medio centímetro. Ya, un doblez de un centímetro por un centímetro y alrededor a medio centímetro. Para el momento de unirlo con la delantera y espalda, no se nos vea la costura, ya que estamos trabajando a un centímetro. Ya, voy a poner la parte de arriba con el otro costado y seguimos. Remate inicio y final a un centímetro. Ahí, saco corto y ahí ya tengo estirado ya los dos costados y al medio está la parte de arriba. Ahora, voy a poner el delante y la espalda. Ya, así tienen que verse. Si estamos con estos estampados, tienen que verse delante con delante. Ya, empezamos desde abajo y seguimos cosiendo a un centímetro. Ya, vamos a llegar hasta la parte de arriba y la costura que está aquí la vamos a abrir. Ya, ahí voy llegando, ven, esta línea de costura la voy a abrir. Y de ahí, cuando llegue a esta línea de costura, voy a dejar la aguja puesta. Ya, ahí llego a esta línea, aguja puesta, levanto y la parte de abajo la giro y monto esta acá arriba. Ya, estoy haciendo la esquina superior de un costado de la funda. Ya, y de ahí sigo normal hasta llegar hasta la otra línea de costura. Que es la unión del costado con la parte de arriba. Ya, cuando llegue ahí, tengo que dejar mi aguja puesta. Porque ese es el indicador de que tenemos que doblar o girar en este caso. Ya, llego hasta la línea de costura, abro la línea de costura, dejo mi aguja puesta, levanto, giro la parte de abajo de nuevo y sigo a un centímetro hasta llegar hacia abajo. Que ya estamos terminando de poner uno del delante, después ponemos el de la espalda. Ya, aquí ya estoy en el bolsillo. No sé si se pueden ver, aquí está la línea de costura que hice a medio centímetro. Y ahora estoy cosiendo a un centímetro para que esta línea no se vea. Y termino en remate. Saco. Ya, y ahí está la primera parte ya hecha. Ahora voy a poner el otro lado, que es la espalda. Y lo mismo, empezamos desde aquí, tela delante con delante. Y seguimos, hasta llegar hasta la línea de costura. Ya, siempre tenemos que abrir la línea de costura porque es el indicador de que tenemos que parar, dejar la aguja puesta y girar. Ya, remate. Estiro hasta llegar aquí. Y seguimos. La que le cueste puede poner alfileres, porque a veces la tela tiende a moverse. Ya, aquí ya está mi línea de costura, la dejo abierta. Y sigo cosiendo hasta llegar a la línea de costura. Voy llegando, dejo mi aguja puesta, levanto, giro. Y sigo. ¿Para qué esto? Para que justo en la línea de costura se formen las puntas que queremos que se vea esto como un cuadrado, más que una funda normal. Para eso se hizo estos cortes, para que forme como si fuera una cajita, pero en este caso de tela. Mira. Abro de nuevo la línea de costura. Justo, es casi como un centímetro antes de llegar a la punta. Dejo mi aguja puesta, giro y ya estamos terminando ya. Es súper simple esto. Más o menos se demora en cortar que en coser. Sí. Ya, ya voy a terminar. Sí, porque acá nos vamos a rematar las orillas. No, no las vamos a overlar, ya que tiene funda y no es algo que se lave constantemente. Ya, aquí ya está terminada la parte de afuera de nuestra funda, ven, que van quedando justo las puntas donde yo quiero que queden. Ya, y no una corrida de otra. Por eso uno tiene que terminar justo en la línea de costura, para que se formen estas puntas. Ya. Ya, lo mismo vamos a hacer con el forro, pero obviamente no vamos a hacerle los bolsillos, sino que sin bolsillos nomás, así. Ya, y ahí está formado. Voy a ponerlo por dentro y ahora vamos a juntar los dos. Ya. Tiene que estar, para que no nos equivoquemos, delante con delante. Ya. Ahí están los delantes. ¿Por qué? Porque este es la espalda, donde está la costura. Ya, así que delante con delante se pone la funda. Ya, ahí. Y que todo caiga en las líneas de costura, ya. Tanto en los costados como en los lados. Ahí sujetamos con alfileres o así. Sí, podemos usar alfileres o podemos usar estas trabitas que son muy... Ahí está. Me encantan estas trabitas porque son más fáciles de sacar que los alfileres. Aunque los alfileres, si uno trabaja así de lado, también es fácil sacarlos. Ya. Vamos a coser. Y eso, bueno, a medida que va... Eso va a la orilla. Sí. Nosotros no cosemos en la orilla, dejamos como medio centímetro, un centímetro. Nos vamos a coser a un centímetro. Ah, esta unión de todo lo que hemos hecho siempre la hacemos a un centímetro. Y los pespuntes los hacemos a medio centímetro. Ah, ok. Ya. Así que a un centímetro voy a sacar la base para que pueda poner esto por debajo, ya que estoy cosiendo en forma de círculo, aunque esto es un rectángulo. Ya. Ya. Y voy a coser a un centímetro. Siempre tengo que dejar abierta la línea de costura, ya. Esto es así y yo lo abro y paso por arriba abierto. Ya. Ahí se ve. Ya. Y saco. Vamos a coser todo alrededor y obviamente vamos a dejar un par de centímetros abiertos porque vamos a dar vueltas. Ya. Entre 5 a 10 centímetros, con eso basta. Ok. Ya. Ahí abro la línea de costura y sigo cosiendo. Ya. Hasta llegar hasta el otro lado. Ya tenemos que estirar que todas las costuras coincidan. Ya. Todo eso va en lo que es el molde. Ahora si no coinciden, ¿qué decir que algo... Se cortó mal. O cosió muy... ¿Cortó mal? Sí. No, de coser no se puede equivocar una en la costura, ya que todo se trabaja a un centímetro. Entonces, se debe haber, si nos queda mal, es porque cortamos mal. Pero siempre haciendo un molde de lo que vamos a hacer. En este caso yo medí mi alto, mi ancho de la máquina y con esa base hice yo el molde. Ahora, es importante cuando uno cose no tirar la tela como si no hay que sujetarla. A su vez, no, porque yo no hago esto, porque si hago esto, voy a doblar la aguja y se va a quebrar. Ok. Pero sí lo hago para sostener, ya que no tengo base. No, de que hay personas que tiran. No, 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 debe tirar. Entonces yo, por eso te hacía esa consulta de que, para que no cometan ese error, que no hay que tirar... No. ...cuando uno cose solita la máquina avanzando la tela. Claro, sí, si es que la máquina no avanza, porque a lo mejor tiene un problema en los dientes, o mucho polvo también, porque entre medio de los dientes que van saliendo, se va juntando polvito. Y ese polvo es como si fuera, no sé, un algodón sintético, se va poniendo adentro. Y así los dientes no alcanzan a salir. Ok. Y por eso uno saca eso y ahí los dientes pueden salir. Bien. Ya, ahora ya dejé mis centímetros abiertos, que son entre 5 a 10 centímetros, y voy a dar vuelta. Y aquí doy vuelta. Y le vamos a hacer un pespunte de medio centímetro, ya, para poder cerrar este... Ya, y así también se le queda como una guardita y le queda una terminación distinta. Claro, sí. Bueno, el pespunte para mí siempre lo hago porque así aprovecho de sellar bien todo lo que hicimos. Ya, ok. Al cerrar aquí, permite que, aparte se vea una buena terminación, todo, todo eso va de la manito. Ya, ahora estamos ahí. Voy a poner hacia adentro. Ya, y voy a hacerle, mira, aquí está abierto. Y aquí tengo que hacerle el pespunte directo. Ya, ok. Partimos por ahí. Por ahí, al tiro, para saber dónde está y cerrar al tiro. Ah, ok, ya. Ahora, como les dije, vamos a trabajar a medio centímetro. Ya, ok, claro. Para que no quede tan ancho, ¿no? Claro, para que no quede tan ancho. Y vamos a irlo por abajo siempre, o si no, se nos va a devolver los dos hilos por debajo de la máquina. Ya, ya, y ahí voy a ir cosiendo. Lo cambié a zig zag, no hay que ver. Ahí está, listo. Y a medio centímetro voy a coser todo alrededor para hacerle este último acabado. Ya. Para trabajar con este tipo de tela, siempre recomiendo que trabajen con una aguja que sea término medio. ¿Qué quiere decir que hay medio medio? Hay agujas del 11, del 14 y del 16. Ya. Esta tela es delgada, pero como le hicimos capas, le hicimos un forro y estamos trabajando, yo creo que, uno, dos, tres, cuatro capas de tela, es preferible trabajar con una aguja del 14. Porque cuando trabajamos con una aguja muy delgada y si las personas tienden a mover así la tela, así como obligarla, también es más fácil que se quebre. Ya. Así que, por ende, este trabajo, trabajenlo con la aguja número 14. La otra vez hablamos sobre la aguja. Sí. Es bueno a veces repetir un poquito porque siempre hay amigas nuevas, amigas que se les ha olvidado. Y ahí ya terminamos, ya corto los hilos. Ya. Vamos a cortar todo para que tenga una buena presentación y vamos a mostrarlo aquí. Ahí está. Así de fácil, así de rápido. Así de rápido lo hicimos. Ven, y ahora tengo dos fundas. Yo creo que la otra la puedes vender, ¿ah? No, si la otra es para mi mamá. Sí, mi mamá se lleva todo y que ahora ya tiene máquina de coser ella también. Ah, qué bueno, qué bueno. Mi mamá me lo quita todo. Y ahí está. Muy fácil de hacer, súper productiva. ¿Te puedes mandar a hacer? Sí, también me pueden mandar a hacer. Eso. O también puede venir a mi taller a hacer este taller también. Ah, ok. Porque también son talleres que todo lo que hago aquí se hace en la casa. A ver, me gustaría que a veces las amigas consultan. ¿Solamente tú dedicas el curso de costura o puedes hacer un seminario? Por ejemplo, ya, hoy voy a hacer un día X el seminario de cómo hacer la funda. ¿Puede ser así o van solamente los cursos? No, se hace de todo en mis talleres. Pues tenemos cursos de costura como intensivo, como corte y confección, que es como el que más se demora uno, son casi como cuatro meses de trabajo. Claro, que es más extenso eso. Claro, como estos trabajos que he mostrado aquí a través de su programa, que no demoraríamos más de tres horas. Y una persona tiene que ir a mi taller sin nada. Solamente tiene que contactar, dejar su día ya agendado, cancelado, y ella ir solamente sin nada, porque a ella se le entrega todo. ¿Cuál? A los talleres. Cualquier día, de lunes a viernes, en la mañana de 8 y media a 10 y media, o de 10 y media a 12 y media. En la tarde de 12 y media a 4 y media, de 4 y media a 6 y media. Siempre tiene que preguntar si hay cupos, porque a veces no hay cupos el día que uno quiere, así que tiene que agendarlo con anticipación. Ya. Y una vez agendado, me dicen que quieren venir al taller de fundas de tijeras, como el que mostramos anteriormente. Yo lo dejo agendado y yo lo dejo todo listo, su kit listo. Aunque, eso no me quedó muy claro. O sea, lo estaba consultando, porque de repente a lo mejor la amiga tiene esa duda. Ya, yo quiero hacer la funda, ¿cierto? Y yo agendamos, te llamo y yo no llevo nada. Nada de nada, porque están las máquinas, los hilos, la tela, todo ya. Ya, ah, bien. Entonces, ah, bien. Y ahí uno aprende a hacer la funda. Claro. Que después le puede servir para otras cosas, pero de repente... O otras cosas que hemos hecho aquí, hemos hecho mochilas, hemos hecho estuches, hemos hecho cuellos, que eso todo lo llevé a Filsi también. Y allá también hicimos altos trabajos también, donde las personas iban, se sentaban y hacían el trabajo. Y eso mismo ahora lo estoy llevando a mi taller. Qué bueno, qué bueno, Jordana. La felicito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, mucha... Dice Patricia, dice, súper clarito. Buena la profe. Gracias. Qué bueno que todo lo que yo diga se está entendiendo en la casa, que no son jeroglíficos que estoy diciendo. Bueno, esa es la idea, ¿eh? Sí. Así que, ¿algo más que agregar? Claro. Para el próximo viernes vamos a hacer este banderín. Ahí yo lo sujeto. Gracias. Miren qué precioso ahora que todos los candy bar y los cumpleaños, celebración, lo hacen con banderín. Vamos a hacer estos banderines súper bonitos, son súper fáciles. Y voy a mostrar de paso a paso, así que vayan preparando su tijera de zigzag, porque es con tijera zigzag. Y no tan solo, comentábamos el otro día, con nuestra monitora que hizo algo similar, pero en otro material que es... ¿En pañolensi? No, en... ¿Cómo se llama? ¿Alpillera? En pitillo, pitillo. ¿Cómo se llama? Ah, trapillo. Trapillo. Era muy bonito. Sí. Y como tú decías, los candy bar, los cumpleaños, en fin. Pero en las habitaciones de las lolitas o de un bebé, de colocarle los colores apropiados. Claro. Era muy bonito porque yo lo he visto así decorado, ¿ah? Claro. Le puedo poner el nombre también aquí en cada uno de los banderines. Pues, feliz cumpleaños, feliz aniversario, feliz navidad también. Infinidades de cosas. Muchas cosas. Muchísimas cosas, ¿no? Bueno, un saludo para todas nuestras amigas que nos creen a través de YouTube, también en Facebook. No puedo nombrarlas a todas. Por ejemplo, a Fanny, Vilch, Joana, Patricia, Quesada, a todas ellas, Roxana, González. Y ahí, yo recuerdo, bueno, muchas chiquillas ahí nos están escribiendo. Igual, un ratito más voy a tratar de a ver si les mando un saludo a las amigas de Facebook, ¿no? Bien, pues, Joana, un placer de nuevamente, Joana. Jordana. Claro, me concentré con Joana Jordana, ya. Bueno. Un placer de tenerla nuevamente de regreso. Espero que no se me arranque más. No, ya no me arranco, ya. Fue un tiempo que tenía que necesariamente faltar. Así es. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan. No se vayan. No. 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 Gracias por ver el video.